Me tiene envuelto, no lo puedo negar, no lo puedo negar, me tiene envuelto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar, quiso conmigo probar un experimento, tenemos química, no me pone a dudar, vamos a hacerlo sin ningún impedimento, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar, quiso conmigo probar un experimento, tenemos química, no me pone a dudar, vamos a hacerlo sin ningún impedimento, yo quisiera ser la vía por la que tú transitas, mi cuerpo te necesita, diario la cuenta le verifican, amores ya no reciclas, a ti no hay quien se resista, me llama si te hace falta que te asistan, perdona por ser insistente, lo que hagamos no lo cuentes, tú llegaste a mi vida de repente, no te vayas tan rápido, detente, no hagas caso a lo que dice la gente, si no saben que se orienten, quiero que tú seas un día permanente, sabes que hago lo que sea por verte, me tiene muerto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar, quiso conmigo probar un experimento, tenemos química, no me pone a dudar, vamos a hacerlo sin ningún impedimento, en donde no haya interrupción, viendo un volcán en erupción, ella al amor ya renunció, yo no te miento, prendimos indica por qué pidió volar, cuando se pierde y aparece con el tiempo, ey, el lo porcillo trae los científicos, tu cuerpo sin ropa se ve magnífico, me pone en un estado crítico, y no quiero saber de nadie cuando yo estoy junto a ti, hay que me la quite de encima cuando esta puesta pa' mí, y si por mí fuera, tú sabes que me mudo a tu país, y tú me gustas tanto que yo nunca lo pienso, ey, el cáncer de mis planes, voy de camino a la palma, en cuanto falta, no te tardes, te estacanas, tú eres la culpable, ey, me tiene envuelto, ey, el escogió el lugar, yo me dejé llevar, quiso conmigo probar un experimento, tenemos química, no me pone a dudar, vamos a hacerlo sin ningún impedimento, ella escogió el lugar, yo me me dejé llevar, quiso conmigo probar un experimento, prendimos indica por qué pidió volar, cuando se pierde y aparece con el tiempo, ey, el lo porcillo, ey, el lo porcillo, ey, el pero contigo soy Michael, contigo soy Michael.